Música Así es que se juega Esa vainita Música Dejame darle Un ching suavecito en lo que llega La vaina Dejame ver que dice la gente Recuerden que tengo la pantalla de los comentarios Aquí ¿A cuál rango han llegado En raking? El más lejos que ha llegado Como podrá ver, tengo la cola ahí Fue Master Antes de que metieran uno de por medio El que estaba antes de Predator Antes de que metieran Creo que Fue Diamante Ok Y ya se lo comien Se murió Y yo desarmadito ¿A qué se va? ¿A qué se va el cabroncito? Vamos para allá ¿Qué? Ok, bien hecho, bien hecho, caballero Déjame armarme Tú, 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 tú Con este loco pasando pique Pero de por Dios ¿Y qué es lo que yo estoy pagando? No me dan una pistola buena me hago comienzo a jugar y aquí estoy subando ya no me voy con esto que vamos a hacer que vamos a hacer que vamos a hacer algo coro con la gente que los íbamos los unos a los otros apareció un jodido franco y mírame a mí donde dios pero por dios por dios vengan por favor que no ajedrez que estamos jugando mira gente a pelear que vinimos dios dios con chale que mira mira lutero el diache déjame termine esta vaina para irme va a terminar esta mierda y me voy si hay algo que me da pique es caer con gente así pues si estamos armados tienen escudos tienen toda la vaina que es lo que más buscan no la tuya la tuya Taca los misiles Esperate, esperate Que necesito que sea dos pilitas Dame un segundo, dame un segundo A eso es que se une la gente A verme pasando pique con los compañeros Ame bajar el micrófono un poco Oh shit, oh crap Aquí hay gente, aquí hay gente Pero por el amor de Dios Estamos en la categoría de Franco Hola No Tragate esto Por Dios, que es lo que yo estoy pagando Con esta gente y no se acercan Por eso es que yo le tengo que dar paso a estos juegos Porque si no se me va a caer el pelo Se me cae todo el pelo Ni uno Ven, saca el caco, mirón Esperate, ven, ven Ven, toma, en la cabeza, en la cabeza Un tiro más y se muere Miércoles Mira gente ahí Siempre falló uno Bueno, aunque sea ese metioco Voy pa' yo Así es que se juega Esa vainita Esa vainita Delejo con Franco Cojan el escudo rápido Que está llegando gente Así es que se juega Nos metimos Vamos a esto Esa vainita de lejos Con un Franco Lo que hace es que me pone a sudar Ya yo tengo grajo Grajo tengo ya Mani, yo lo maté a los tres Ahí yo cojo todo Ah bueno, pues se va a quedar Mira, mira We can cruise over here Ah, fuck Ah, fuck Reloading Mama Es aquel Oh no, no es Ah, te lo hagas aquí también Espérate Estoy más gritón que la de la cuenta últimamente Ve acá, desgraciadita Dios mío Estoy vico Vámonos, vámonos Vámonos Restaldao ¿Dónde están? Hay gente aquí Ah, pues yo voy para allá también Yo quiero gozar un ching Toma Ah, conchale Dios mío Quítamelo ¿Qué es lo que haces? Yo voy para allá Bro, te vi por la calle Hace tres días Te saludé No te saludé Porque lo tenía parado El diablo Pero ¿dónde están? Dios mío Ok, me toca cambiar la mira ahora Ven ahora, ven chulo Estamos en ventaja todavía Sí, yo lo estoy viendo Yo lo estoy viendo, manita Hay que esperar a ver dónde Que va a cerrar el audiocírculo Sí, sí, sí Ya lo vi No me quiero No me quiero Oh, crap Oh Claro, yo voy Desde que me paguen el pasaje Me voy a ir No Beato Cayó, Beato Cayó Cayó uno Beato Sí Polvacano Beato, no puente Beato Beato, cayó Uno Díganle antes de que lo revivan Vamos a esto ¿Dónde están? No, no, no No, 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 no Dios mío, pero soy vico Míralo, dejan que lo revivieron Desgraciados del diablo Ven, pégate, ven Ven que yo sé Lo que tú estás planeando No No Ok Sería una látima Conchale Que desde que tú Cáigas te lleve Quien te trajo ¡Suscríbete! ¿Quién es? ¡Ahí está!